Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te siga esperando con ansias siempre estrella y pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Que yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Sin fortuna te puse en tus manos y con ella te fuiste Y hombre y pobre te gaste con ganas de poder te abrir Cuando hay mundo te llorando y hay noche, verás por las calles Con tu viento y amor, en tus ojos mirar en el plato Que necesitará alguien, con él, con él, con yo Sin fortuna te puse en tus manos y con ella, recuérdame a mí Que te siga esperando con ansias siempre estrella y pobre Por amor, en tus manos y por amor, en tus manos y por amor, en tus manos y por amor Por amor, en tus manos y 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 por amor, en ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!